¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien, muy bien. Yo soy Alejandro Tec y bienvenidos una vez más a un nuevo video. El día de hoy les vengo a hablar de unos cuantos teléfonos que no recomiendo comprar en este 2021. Pero como siempre, advertencia, amigos y amigas, este video no lo hago con la intención de ofender a nadie. Solo trato de ayudar a las personas a que no se compren malos teléfonos, pero cada quien es libre de comprar el móvil que quiera. Y bien, si son nuevos por aquí y les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse para que estén al tanto de mis videos. Bueno, sin más nada que decir, ¡comencemos! Arranquemos con el iPhone 12 mini, un teléfono que ya critiqué en el video anterior. Pero bueno, lo que dije ese día es que este smartphone fue un total fracaso para la compañía. Nada más vendieron un 5% de toda la serie 12, lo que llevará a Apple a reducir su producción un 70%. Pero ¿por qué tuvo estos malos resultados? Bueno, este smartphone cuenta con una pésima batería, 2227 mil amperios. Que ni con la buena optimización que tiene iOS, este smartphone no nos deja una experiencia agradable. Por lo que el potente chip que lleva integrado, el A14 Violin, no nos va a servir para mucho. Ya que apenas juguemos juegos muy exigentes, la autonomía va a ser muy corta. El otro tema por lo que este teléfono fue un fracaso fue por la pantalla. Que es de 5,4 pulgadas a resolución Full HD+. Y al parecer por esto casi nadie lo compró. Es que gente, a ver, un teléfono de 700 a 800 dólares con una mala autonomía y una pantalla pequeña. De 5,4 pulgadas a resolución Full HD+, no me parece una compra inteligente. Yo en mi caso no me lo compraría, no adquiriría un teléfono con esas características. En fin, el iPhone 12 mini no lo recomiendo. Hablemos ahora de un teléfono que en su día fue muy recomendable, pero que para el día de hoy no vale la pena. El Redmi Note 8. Este smartphone ya es algo viejo, pero todavía hay personas que aún lo siguen comprando. Y por las características que nos ofrece podemos conseguir mejores alternativas y de la misma marca. Como por ejemplo su hermano mayor que ha bajado bastante de precio, el Redmi Note 8 Pro. Ese sí que sigue valiendo la pena y lo pueden encontrar hoy en día por debajo de los 200 dólares. Y es mil veces preferible que se vayan por ese en vez de este Redmi Note 8 normal. Ya que este Note 8 nos ofrece un Qualcomm Snapdragon 665. El cual es un chip obsoleto. Y si eso no fuera poco, los 4000 mAh de batería que lleva este teléfono ya se quedan algo cortos. Porque hoy en día vemos móviles de gama media y gama baja con 5000 mAh de batería. En fin familia, el Redmi Note 8 ya no es una buena alternativa de compra. Ahora como siempre en este tipo de videos no puede faltar uno de la serie A de Samsung. Y el que yo no recomiendo es el Samsung Galaxy A32 5G. Un teléfono mediocre que salió hace poco cerca del rango de los 300 dólares. Y por ese precio nos ofrece malas características. Una pantalla fea de baja calidad TFT LCD de 6,5 pulgadas. Una pantalla de la miércoles. Para los que tienen el argumento de decir que Samsung hace teléfonos con buenas pantallas. Pero al parecer aquí fue todo lo contrario. Ya que una pantalla TFT LCD ya casi ni se ve en los gama bajas. Pero bueno, eso no es lo único malo de este teléfono. La autonomía es una porquería. Y eso que cuenta con 5000 mAh de batería. Pero tiene una muy mala optimización. Ya que las personas que lo han comprado se han quejado mucho de este apartado. Y sobre el rendimiento no es el mejor por el precio. Ya que está potenciado por un MediaTek Dimensity 720. El cual es inferior a un Qualcomm Snapdragon 720G. Que llevan teléfonos más baratos como el Redmi Note 9S. Así que podemos decir que este A32 5G no es un buen teléfono. En fin familia, este móvil mediocre no se los recomiendo. Del Samsung pasemos ahora a uno de Huawei. El Y9A. Un teléfono con los mismos problemas que el anterior. Bastante caro para lo que ofrece. Estamos hablando de un móvil cuyo precio se mueve por el rango de los 300 dólares. Potenciado por un MediaTek Helio G80. Mismo que llevan teléfonos que cuestan menos de 150 dólares. Como por ejemplo el Redmi 9S. Otro punto para criticar este teléfono es que es muy frágil. Ya que está fabricado por un plástico que no es nada bueno. Así que si se te cae al piso ya te puedes ir despidiendo de él. Y si eso no fuera poco. Este Huawei Y9A no cuenta con los servicios de Google. Sí, así como lo oyen. No viene con YouTube para que vean mis videos. Tampoco Gmail, Google Maps, etc. La verdad que es muy difícil salvarle algo a este celular. Bueno, digamos que el diseño que parece una lavadora bonita. Pero igual los materiales de construcción son una basura. Y ni hablar de la pantalla. Es igual de mala que la del ya mencionado A32 5G. O sea, de las más cutres TFT y PS LCD. Pero bueno, no recomiendo bajo ninguna razón esta abominación hecha celular. Y ya que estamos hablando de celulares malos. Pasemos a hablar ahora del peor de todos. Posiblemente uno de los peores de este 2021 si no es el peor. Y es nada más y nada menos que el sucesor del Samsung Galaxy A01. O sea, el A02. La verdad que este móvil es malo, malo, pero malo con ganas. Rondando en algunos lugares por los 150 dólares. O peor aún, 200. Y gente, con poca información de teléfonos lo compra. Y después se van quejando que el teléfono es lento. Que las cámaras son desastrosas. Y que la pantalla es de muy baja resolución. Pero familia, estamos hablando de un teléfono que está potenciado por un mierda. Te digo, Mediapet MT6739BBW. Hasta el nombre de la versión del chip es complicado de decir. Pero bueno, el rendimiento que nos ofrece es desastroso. Así que ni loco se te ocurra jugar juegos muy exigentes en este teléfono. Y la verdad, lo único que se podría medio salvar de este A02 es la batería. 5.000 mAh. Pero aún así se queda por detrás de la competencia. Ya que si lo comparamos con otro gama baja que se cumple por el precio. Como por ejemplo el Poco M3. Podemos decir que este A02 no lleva vida. En conclusión, es un muy mal teléfono de Samsung. Hasta esta cosa regalada es cara. Así que con esto digo que es una de las peores compras. Si no es la peor que pueden hacer en este 2021. De este modo, adviertan a ese hermano, amigo, primo, tío. Que no se compre este teléfono. Y bien amigos y amigas. Estos han sido los teléfonos que yo no recomiendo comprar en este 2021. Si quieren que haga más videos de este tema. Apoyar con un buen like y comentar algo bien chidroi. Tampoco olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y por último y no menos importante. Compartan este video con sus familiares, amigos, conocidos y desconocidos. Bien, muchas gracias. Se les pide su amigo Alejandro Tec. Hasta un próximo video. Aquí hay dos videos más para ustedes familia. ¡Suscríbete al canal!